Os explicamos algunas de las cosas que deberíais de saber si queréis comprar un router. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cloudea.com en el cual os vamos a explicar algunos conceptos que deberéis de saber para elegir vuestro router, para comprar un router o simplemente para estar informados sobre uno de los componentes que prácticamente a día de hoy tenemos todos en nuestros hogares, oficinas y en nuestras empresas. Lo primero que tenéis que saber es que un router no es un switch. Hay una gran diferencia entre un router y un switch. Los routers se utilizan para conceder acceso normalmente a internet y gestionar todo lo que son los paquetes que hay a través de nuestra red y es el que se va a encargar de qué tráfico entra, qué tráfico sale de nuestra red de cara a internet y también se va a encargar en cierto modo de la seguridad de nuestra casa ya que pues gracias a un buen router vamos a poder tener ciertos servicios que nos van a permitir bloquear pues tráfico malicioso o incluso nos van a permitir que nuestras aplicaciones o nuestros dispositivos en la red envíen datos que no deberían de enviar. Este sería el primer punto. Ahora que ya sabemos que es un router que es diferente a un switch, una de las grandes ventajas que vas a tener es que por ejemplo el wifi va a ser muchísimo más rápido, va a funcionar todo muchísimo mejor ya que vas a tener un dispositivo de calidad pues con unas antenas en condiciones y que va a ampliar el rango de tu wifi. Vas a poder disponer de la posibilidad de poner un segundo punto de acceso en otra ubicación dentro de tu casa o de tu oficina para tener mejor cobertura. Vas a tener un sistema que va a gestionar muchísimo mejor los paquetes que va a hacer todas las funcionalidades que tiene que hacer un router de una forma más rápida y mejor por lo tanto también tu red local probablemente funcione más rápido y por supuesto vas a tener muchísimo más control sobre por ejemplo apertura de puertos, redirección de puertos y también sobre el bloqueo de ciertos servicios que no quieres que funcionen. Incluso los routers que tenemos en Cloudea tanto de CUNAP como de Synology te ofrecen la posibilidad de tener un pequeño firewall para bloquear el tráfico que no quieras que exista en tu red y además vas a tener la posibilidad de establecer pues por ejemplo un control parental para a ciertos dispositivos decir que tengan ciertas horas de conexión que se bloqueen a cierta hora por ejemplo si tienes niños en casa que a partir de las 9 de la noche en sus dispositivos no funcione internet y además también pues vas a tener opciones empresariales para que por ejemplo dentro de tu red local no se pueda a través de wifi o a través de cable no se pueda conectar a páginas tipo facebook de redes sociales instagram youtube etcétera etcétera y vas a poder gestionar también qué servicios son los más importantes y dar prioridad a ciertos servicios o dar menor prioridad a otros que a lo mejor pues no te interesan en este caso pues todo pinta muy bonito está todo muy bien pero hay ciertos inconvenientes una de las cosas que pues más se comentan habitualmente es que los usuarios no suelen estar muy contentos con los routers que les proporciona la compañía ya sea porque su señal de wifi es débil en algunas ubicaciones de su de las instancias de su casa o de su empresa porque tiene constantes reinicios se sobrecalienta etcétera etcétera o incluso porque no les proporciona las funcionalidades que les gustaría en la mayoría de las ocasiones la principal solución no va a ser hablar con la compañía y decir que te pongan un router mejor porque porque precisamente no lo suelen tener normalmente lo mejor que puedes hacer es sustituir el router de tu compañía por un router neutro como por ejemplo los que vendemos en cloudea de marca sinology marca cuna y será un router que te proporcione pues más capacidad de procesamiento más servicios y mejores prestaciones habitualmente el primer caso de que no llega la señal wifi se puede solucionar por ejemplo con un extensor de wifi con un repetidor para que pues por ejemplo con un sistema de routers mesh como puede ser los que tenemos en cloudea de sinology o de cuna pues planear una señal wifi que pase por todas las instancias de nuestra casa por todas las habitaciones o por toda nuestra oficina por toda nuestra empresa con esto pues simplemente vamos a tener que conectar este sistema a nuestro router y se va a encargar de proporcionar de wifi a todas las ubicaciones de nuestro hogar o de nuestra empresa si cambiáis el router por uno de los que tenemos nosotros lo primero que vais a necesitar es que esté el router de tu compañía te ofrezca el modo puente o bridge para dejar ese router simplemente como un conversor de la conexión que os viene de la calle a una conexión que entienda el router y entonces pues vamos a poder hacer un pequeño bypass un vamos a evitar ese router para que sea el router que nosotros pongamos el que se encarga de todo yo por ejemplo en mi casa con movistar lo tengo hecho me funciona perfectamente y utilizo mi cuna con pfsense etcétera y funciona todo muy bien en el caso de que simplemente pues quieras mejorar las prestaciones si te gusta cacharrear esto va a ser una gran opción tienes una empresa quieres mejorar tu seguridad cambiar el router va a ser algo bastante importante entonces lo ideal sería siempre pues contratar una empresa de informática que se dedica a dar servicios en local y que te permita realizar este cambio y todas estas son las ventajas e inconvenientes que puedes tener de sustituir a la hora de sustituir el router de tu compañía normalmente pues todo esto vamos a tener que hacerlo con conocimiento de causa vamos a tener que investigar un poquito por ejemplo prácticamente todas las instalaciones de movistar o dos etcétera etcétera te ofrecen la posibilidad de sustituir el router de la compañía ya que tienen modo bridge o modo puente y va a ser relativamente sencillo inconvenientes pues es que vas a tener que investigar etcétera etcétera si después de todo esto sigues queriendo adquirir un router para sustituir el router de tu compañía te aconsejo que pases por nuestra tienda online cloudea.com donde disponemos de varios dispositivos que te van a poder ayudar a realizar este proyecto